Aquí estamos de vuelta, bueno, nos acompaña Claudio, ya lo saludamos, queremos conversar Claudio y por supuesto que nos muestres con ejemplos prácticos. ¿Dónde se colocan estas agujitas y cuáles son las enfermedades o las condiciones, digamos, que vamos a mejorar a través de esta técnica? Bueno, lo primero es que para la medicina china el cuerpo tiene una serie de líneas que lo recorren, que podemos ver nosotros en este esquema que se llama meridianos. ¿Ya? Estos meridianos unen distintas partes del cuerpo. Ahí lo estamos viendo. Con algunos órganos internos. Es posible conectar pulmón con distintas partes, con el oído, con los ojos. Ahora, estos meridianos antiguamente se pensaba que solamente se recorría una energía vital que se llamaba chi. Pero desde hace dos años sabemos que estos son conductos que pasa un líquido a través de él. Y este líquido es ríquido en ADN y en células madres. Por lo tanto, cuando yo coloco una aguja en un punto de acupuntura, estimulo la creación de este líquido y además que este líquido circule. Por lo tanto... Que llegue al órgano enfermo. Al órgano que esté afectado, que esté enfermo, que esté dañado. Y de esa forma se repara. Ya, por ejemplo, ¿en qué puntos del cuerpo tú colocas las agujas como para aliviar síntomas del estrés? Ponte tú, colon irritable, todo ese dolor de guate, ese malestar general que nos da como cuando estamos estresados, pasando por malos momentos. ¿Cómo se trata? ¿Dónde pones las agujas? En algunas ocasiones... Bueno, uno coloca puntos locales que se llaman y además coloca puntos a distancia. En medicina china uno no toma solamente la patología que tiene la persona, sino que además en el interrogatorio uno se da cuenta que hay otros problemas. Claudio, ¿la podemos hacer mientras tanto? Sí, vamos a... Ella es una paciente mía que tiene una jaqueca, ¿ya? Ah, ¿en serio? ¿Cómo sí, mi querida? Si eres tan chica. Y junto con el problema jaqueca, ya ella tiene problemas a nivel del... Veamos primero cómo lo hace. Esto no duele, ¿no es cierto? Porque la gente le tiene temor. La gente que nunca se ha practicado en la comunicación... No, no duele, ¿cierto? Gracias. Molesta un poco el pinchazo, pero nada más. Oye, Claudio, ¿y recomendado para qué personas? ¿Para todo tipo de personas? Para todo tipo de personas que no tengan alguna fobia a las agujas. Sí, claro. ¿Ya? Esa es la única... Esto va de manera superficial, por supuesto. ¿Es como en la primera capa, segunda, tercera? Llega hasta... Bueno, acá es bastante superficial, pero en algunos casos nosotros lo colocamos uno o dos centímetros por dentro hasta que llegue al... ¿Al nervio mismo? ¿En serio? Al músculo. No, pero no, ¿qué? Ok, nos decías que ella se llama Amalia. Amélia. ¿Cierto? Amélia. Amélia. Amélia tiene jaqueca, entonces le estás poniendo las agujas en la frente, digamos, al tratamiento como local. ¿Y en qué otro sitio le pones para la jaqueca? También colocamos en el estómago y en... ¿A dónde? En el estómago. En la guatita. Ahora le vamos a poner... ¡Ah! Eso no lo quiero ver yo. ¿No te duele? Mira, no le duele. Eso es lo que yo paso por ahí. Oye, Claudio... Oye, si a veces a uno le sale un granito por aquí en la nariz y te duele cuando te lo toca, imagínate... Sí, la guata... Claudio, además de enfermedades, ¿adicciones también se pueden combatir con la cultura? También se pueden tratar las adicciones, pero en esos casos también tiene que la persona tener un convencimiento de que quiere dejar cierta esa adicción. Como todo, claro. Lo mismo que cuando uno quiere bajar de peso, si no está convencido y ya. ¿Esa te dolió? Te fue rojo. Esa dolió un poquitío. Con una terapia, o más de una terapia de acupuntura, ¿uno puede bajar de peso si es que se lo propone? ¿Está consciente de que la dieta, etcétera? Sí, claro. Si se trata junto con el convencimiento de la persona, si hace dieta, hace ejercicio, las agujas te ayudan mucho también a combatir la ansiedad y el estrés que te puede generar el estrés. ¿No le lee? ¿No? Ah, mira, se le paran los cachitos. Oye, y... Claudio, una preguntita. Por ejemplo, pones las agujas. ¿Cuánto tiempo se queda la paciente con las agujas puestas y cuántas sesiones necesita para mejorar una dolencia? Normalmente las agujas las dejamos 30 minutos. ¿Ya? ¿Ya? Y más o menos son 6 sesiones que necesita la persona para un tratamiento mínimo. Ahora, en algunas ocasiones es mucho más largo el tiempo. Ok, yo te preguntaba antes de salir al aire si finalmente lo que hacen es controlar los síntomas, aliviar el dolor o se cura la enfermedad. Se cura la enfermedad. Se cura la enfermedad y en algunas ocasiones ayuda a realmente recuperar donde la medicina occidental no es capaz de tener efecto. Ya, perfecto. Hay una serie de enfermedades neurológicas, lesiones de nervios periféricos, que con la medicina occidental nosotros no podemos hacer cosas. Y está demostrado científicamente que con la acupuntura se puede regenerar tejido nervioso. Porque nos pasa a veces que vamos al médico y de repente ya para un síntoma en particular y van trabajando como por descarte. Entonces te dan un tratamiento, no funciona, te lo cambian, no funciona, te dan otro. Y puedes pasar meses intoxicándote, claro, de pastillas, píldoras y finalmente no encuentras solución. Yo estuve en febrero en China y ahí yo vi que a los pacientes se les ataca con todos los tratamientos de una vez. A diferencia de acá, que acá se hace un tratamiento, no funciona, se va para otro lado. Después a otro lado, después los imanes, las agujas, distintas cosas. Entonces la verdad es que la idea es que... Amelia Balván. ¿Ella se puede quedar esa media horita entonces con su agujo? Ella se queda acostada... Ya, normalmente nosotros la dejamos en un ambiente... Con la luz apagada... No, 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 no parece igual a esto. Mientras Janine se deposita sobre la camilla... Deposito mi humanidad. Deposito tu humanidad. Existe también la manera de combatir a través de las agujas las ansiedades en el fondo. Ansiedades, alergias... ¿De ansioso que fue? Sí, a ver, todas las enfermedades se pueden tratar. Ya, alergias, rinitis, todas las lesiones osteoarticulares, problemas de codo, de hombro, de rodillas... ¿Ves desatencional para los niños, por ejemplo? Sí, sí. ¿Problemas para dormir? Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué pasa si uno tiene varios problemas? Por ejemplo, tienes alergias, tienes problemas para dormir y además tienes dolores articulares. 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 O sea, trumocodias. Además, se te olvidan algunos nombres. Claro. Eso le pasa. Eso le pasa. Y me habla un amigo imaginario que tenga. No, es que cuando uno, la primera vez uno hace una entrevista... ¿Ya? ...y ahí entonces determina cuáles son los síndromes, porque normalmente hay asociaciones de uno con el otro. ¿Ya? Que para la medicina occidental a veces no la tiene, pero para la medicina china sí hay una relación. Entonces, con eso uno determina cuál es el síndrome de la persona y trata en forma holística todos los problemas de una vez. ¿Cuál es su problema, Janine? Me sodan un poco las manos, debo decir. Estoy nerviosa. ¿Qué va a hacer? Estoy nerviosa, pero me gustaría... No sé, doctor, qué miedo. El problema de Janine tiene varios problemas. Tengo varios problemas. ¿Puedo solucionarlos? Menciona los tubos, Anela. El problema de Janine tiene problemas. ¿Se le olvidan las cosas? ¿Se puede combatir la memoria? Me miento, me llaman, me miento. Sí, más que combatir la memoria. No, podemos nosotros mejorar un poco el tema de concentración. Sí, es el menor de mis problemas. No, creas. Tengo otro más. Tengo un dolor en el glúteo, por ejemplo. Hay un huesito, un musculito. Le voy a contar. A ver, ¿por qué no te das vuelta a vincharte el glúteo? Tengo un musculito acá, así, pero en el medio, en el fondo, que se llama piramidal. Sí. Ya, el piramidal, que parece que es uno de los que se insertan en la pelvis, etc. Y va en esa zona. En esta zona, sí, como a la mitad de la pelvis, la mitad del glúteo, profundo, profundo, profundo. Ni siquiera, mira, como que meto el dedo y ni siquiera alcanzo a tocarlo. Porque está... Y digamos que tengo... Oiga... Pero me duele, doc. Una pregunta, ¿se tiene que pinchar la zona o en otro lugar del cuerpo que represente la zona? No, para esa patología muscular habría que tratar la zona. Pero además, además, hay que... A ver, la medicina china no es solamente la aguja. Los pacientes también, en algunos casos, hay que hacer masaje, hay que hacer ejercicio. No es solamente las agujas, ¿ya? Cuando son problemas musculares, uno trata también con otros tratamientos. Ya, entonces tratemos la alergia mejor. Para dejar de fumar, a uno le pone unas piedritas en la oreja. Lo que pasa es que el tratamiento de la oreja ya es un tratamiento auricular y se ponen unas chinchetes que se dejan puestos. El efecto es un poco menor que colocarlos sobre los puntos de acupuntura, pero permite que la persona esté con eso puesta un par de días. Ya, doctor, entonces para mis alergias... Decídete, ¿qué cosa quieres compartir? Sí, el piramidal o el vidal. Alergia, rinitis, sí, rinitis y conjuntivitis alérgica crónica. Ya. Además, olores, María. Permiso. Por favor. Olores. No, mentira. ¿Qué? Olores. Olores, olores. Ya. Sudoración excesiva. Ay, usted habla de un poquitito también tiene problemas de quemar. Que me están soplando. Ay, doctor, qué susto. ¿Qué me va a hacer? ¿Dónde me va a pinchar? ¿En la mano? Me cela mucho, me cela mucho cuando hablo conmigo. Este punto molesta. Ay, pero no le voy a decir eso. ¿Janín, estás bien? Hola, doctor Claudio. ¿Cómo se llama su mamá, doctor? María Odel. María. Salud a María. Doctor, mientras Janín disfruta de este momento, ¿dónde lo podemos encontrar a usted? Eh, bueno, digo... Pero a nivel profesional, por supuesto, que me salió medio sexy. Perdón. ¿Dónde te podemos encontrar, Claudio? Yo trabajo en el Hospital de la Fuerza Aérea y el... De ahí hago... Soy quinesiólogo y además hago... Ay, Janín, está bien. Las tardes... Ay, 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 ay. Las tardes funciono ahí, ya, tranquila. ¿Te imaginas ahí fuera de este borte las agujas, Claudio? Ahí más grande. Sí. Se ponen en la espalda, se ponen... Janín. ¿Te dolió? Eh... ¿No puede hablar? Un poco. Un poco. Ya no la vamos a hacer sufrir más, yo creo que... ¿Pero por qué se ríe, doctor? Porque la persona... No, no, la persona al principio, la primera vez se asusta mucho. Sí, estoy nervioso. Se asusta mucho. Pero no duele nada, ¿sientes algo así? No, se siente... Mira, mírame la mano, me suda la mano, estoy... ¿Para un copa de la sudoración de las manos? También se contó. A mí, ¿sabes qué? Una vez cuando yo me hice, yo sentía que te pinchan y lo que te da miedo es que la aguja se corre al lugar porque uno siente miedo de que si se corre la aguja va a ser terrible. Entonces uno se queda como... ¡Quieto! Como, por favor, que no... Eso pasa. No, de hecho te puedes mover... Pero poco. Hoy día se usa la electroacupuntura que le colocamos un punto... Eso me hice yo. Yo también. Y estimula más el punto. También lo que nosotros hacemos... Pero ¿por qué si uno tiene la sensación que se mueve la aguja, viste que... ¡Mira! Lo que pasa es que con eso yo estimulo el punto de acupuntura. Y acuérdense lo que yo les expliqué. En ese momento se secreta más líquido y hace que el líquido recorra el meridiano y vaya... Se están riendo. ...a recuperar la zona que está bañada. ¿Ya? Doctor, aquí me dio como un corrientacito. La corriente... La corriente que... No te lo voy a tocar. La corriente es el camino del meridiano. ¿Ya? De la línea esa que nosotros vimos en el... ¿Ya la sensación que estas agujitas como... Son verdaderas como... De estas como para cazar animales, en el fondo que les ponen una agujita y se transforma y produce un efecto? ¿Es tan así o el contacto de la aguja con el...? El punto es sensible. Con el punto... No, el punto es el sensible. El punto de acupuntura es el sensible. De hecho, cuando uno lo coloca en el punto, ya tiene que sentir una corriente que recorre. Oye, a Aranzasú parece que no le duele a Aranzasú. Si yo tuviera que combatir el tabaquismo, que no es tan así en el fondo, ¿cómo se puede combatir? ¿Y cuál es la zona para tratar? Normalmente para el tabaco... ¿Me estás llamando por internet? Normalmente en el tabaco se usan los tratamientos en la oreja para que estén permanentemente la persona día y noche puestos. ¿Ya? Pero tiene que haber un convencimiento de la persona de querer dejar de fumar. ¿Y para...? Si no, no es perder el tiempo. ¿Y si uno quisiera tener convencimiento? Porque igual es que podemos trabajar el convencimiento. No, no, con las agujas no vas a tener convencimiento. No, con las agujas no. Yo convenzo. Ah, claro, la primera comuntura es la que te convence a hacerlo y ahí va. Oiga, Doc. Una pregunta, ¿por qué me puso solo tres agujas del lado izquierdo del cuerpo? No, porque estaba por acá. No, da lo mismo colocar al lado derecho que al lado izquierdo. Ah, no tiene nada que ver el corazón. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Normalmente nosotros tratamos el mismo lado, pero podemos tratar indistintamente. Cuando tenemos patologías muy complejas, colocamos en ambos lados. Perfecto. Entonces, con estas tres agujitas, me quedo media hora y comienzo el tratamiento para mi alergia. ¿Sientes algo? Bueno, faltan algunos puntos más, pero habría que sacar las botas, las medias. Sí, yo no se lo aconsejo. Oye, momia, vamos a hacer una hora. Pero ya va, un segundito, es que para cerrar el tema de la alergia, ¿cuántas sesiones podría usted recomendar para tratamiento de la alergia? A la vuelta comerciales lo responde el doctor Claudio. Aquí Yanil, juntos con sus agujas, al regreso, vamos a seguir pinchándonos aquí en Mujeres Primero.